Dirigentes del sector lácteo rechazan señalamientos de dirigentes gremiales de El Salvador, donde acusan de malas prácticas a los productores nicaragüenses. Nosotros queremos recalcar que como gremio, como establecimiento y también como productores, hemos estado actuando en total responsabilidad y apegado a todos los requerimientos y alineamientos establecidos en los diferentes reglamentos e instrumentos sanitarios, tanto nacionales como regionales, así como con todos los requerimientos que particularmente El Salvador ha solicitado a nuestras autoridades competentes. Queremos recalcar que en Nicaragua no existe ningún solo establecimiento que esté bajo el sistema de inspección que no cuente con un plan de residuos establecido en base a riesgos, o sea, utilizando todas las metodologías al alcance que permitan comprobar y validar por qué y en qué momento se tiene que establecer un muestreo o analizar algún tipo de sustancia. En Nicaragua tenemos tres líneas de trabajo para velar sobre el tema de la calidad o la inocuidad de los productos. Tenemos un plan nacional de residuos que se aplica principalmente en leche, tenemos un plan nacional de microbiología que se aplica a productos terminados y tenemos un plan ambiental que se realiza a todas las áreas y superficies que están en contacto con los alimentos durante el proceso. Adicional a eso, contamos con certificaciones de buenas prácticas de manufactura, BPM, HACCP y con un estricto plan de vigilancia que se establece por medio de los inspectores en cada uno de los establecimientos. En este sentido, los productores nicaragüenses lamentan que se utilicen este tipo de acciones para evitar continuar la comercialización de productos nicaragüenses en la nación salvadoreña. Nosotros estamos en total desacuerdo que se utilicen este tipo de metodología para evitar que nuestros productos se sigan comercializando en El Salvador. Adicionalmente, no tenemos ni un solo rechazo de parte de las autoridades de El Salvador y tampoco de ningún otro país al que hemos exportado por presencia de residuos o presencia de algún tipo de contaminante. Todos los establecimientos estamos apegados estrictamente a las directrices sanitarias que para tal fin están establecidas tanto en Centroamérica como en los gobiernos y o los países a los cuales nosotros realizamos nuestra exportación. Marcos Medina, Noticias 12.